De esta manera culminaron las fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán, patrono de Managua. ¡Gracias! Durante el último recorrido de la imagen, algunos ciudadanos pidieron la intercesión del santo por nuestra patria. Sí, por los exiliados que están fuera del país, mis amigas que están en España, porque esta es la bandera que nos representa. ¡Viva Nicaragua libre! ¿Vive la intercesión de Santo Domingo? Así es, yo vivo rezando el rosario por todos mis familiares y amigos exiliados, porque yo quiero que regresen a mi país. Porque es triste andar fuera del país, eso es bien triste, como lo humillan, pero aquí en Nicaragua se vive bien y aquí podemos estar, pero sin dictadura. Señora, ¿también ustedes se unen a la oración? También, yo me uno a la oración, también, por todos los que están sufriendo, por los que están presos, por los que se han muerto, por las madres tristes. Y aquí andamos, que Santo Domingo nos ayude a darles un estado de ánimos, pobrecito. ¡Que viva Santo Domingo! ¡Que viva Santo Domingo y Nicaragua libre! ¡Por Santo Domingo de Guzmán, todos somos comunidad misionera! El párroco de las sierritas destacó la labor que se realizó durante estas fiestas patronales. Gracias a Dios y también con la ayuda de todos, pues todas las actividades han salido positivamente, hay un saldo positivo, mucha participación. Y en medio de la alegría, de la algarabía, de las tradiciones, la devoción, ¿verdad? Que es importante eso, el corazón de las fiestas de Managua, es la devoción. ¿Qué mensaje da Santo Domingo al pueblo? Bueno, como lo hemos sintetizado este año, que en la vida de Santo Domingo y en el llamado que nos hace el Papa Francisco, somos una comunidad misionera. Queremos ser testigos de vida y esperanza en todos los ambientes en los que nos movemos. Así que nos compromete a la misión Santo Domingo. Hasta el próximo año, padre. Bueno, la verdad es que aquí en la sierrita, en este santuario de Santo Domingo, todos los domingos, podríamos decir, siempre hay personas que vienen a visitar a Santo Domingo, dejan lo que llamamos los católicos, los milagros, una piecita símbolo de gratitud. De tal manera que durante el año, Santo Domingo sigue en el fervor de los Managua y de los devotos en todo Nicaragua. Por supuesto, el próximo año serán otro momento especial. Tradicionalistas siempre fieles. Nosotros siempre fieles a Santo Domingo. La verdad, año tras año, décadas, décadas, estamos siempre con él y él con nosotros, porque sabe que somos fieles a él. ¿Estas fiestas enriquecen también la espiritualidad de todos los devotos? Ah, claro que sí. Por eso ya decía anteriormente, y lo sigo diciendo, que Santo Domingo llegue a darnos bendiciones a los Managua, que debemos quedarnos con esas bendiciones, que debemos de saber que debemos estar rezando el Santo Rosario entre familias, porque ese es el mensaje que nos lleva Santo Domingo a Managua y que debemos estar siempre haciéndolo todos los días. ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva!